La estamos pasando muy bien con Batata Claire, la verdad que es un placer, el verdadero falso con vos, quedé una pregunta pendiente de Batata, ¿cómo la estás pasando Batata? Yo barro, ¿ustedes? Muy bien, muy bien, la hinchada, muy bien, gracias con esta hinchada, con esta hinchada, con esta hinchada no perdía, no perdía, no, no, me traía todas las medallas, todo. Muy bien, bueno, es verdad que en tu fiesta de casamiento, todos los invitados de tu parte estaban vestidos con jean remer y zapatillas, y los invitados de tu mujer estaban impecables de traje, vestidos de fiesta, para una enorme gala, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bien. Y ya lo voy a mandar al frente a alguien que es muy conocido, el doctor Furman. Lo llamo y le digo, te espero mañana, venite a casa. No, le dije, te espero mañana, vamos a hacer un asadito, somos pocos. Sí, cómo no, ¿qué traigo? Tráete una Coca-Cola y un poquito de helado. ¿Cómo qué? Toca, y yo tenía el fotógrafo en casa, le digo, los que tocan timbre, por favor, le digo a la señora, usted abre y le sacás la foto. Sí. Toca la puerta Furman, Coca-Cola y el heladito. Y ve toda la casa bien arreglada, ¿no? Entonces, a otro amigo mío, che, vamos a hacer un asado, ¿y qué querés que lleve? Y trae una tortita, somos cuáles. ¡Tortita! Entonces, todas las amistades mías. Todos así. Y además estoy informada del panel. No, todos así, no en la casa. Un chiebre, un chiebre, una camisita. Sí, pero los invitados de mi mujer estaban acá, como el panel, y los míos allá, porque no se lo pueden mezclar a la gente. Entendé la gente elegante con los rotos amigos míos. No podés, no podés. La cuestión es que te rejoda, ¿no? Y ese fue tú, y ahí se enteraron de... ¿De una, tu mujer te bancó eso? Sí, y obviamente se cagó de risa cuando me dijo, me parece espectacular lo tuyo. Pero no le avisaste que era de casamento. No, a nadie, 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 nadie. Por eso, yo los invité a todos a comer un asado, que éramos cuatro, siete. Le bajaste el precio, para que no haya tanta precio. Señoras y señores, vamos a despedir a Batata con la palomita de Juan Alejandro Romay. Atención a la palomita. Este es bueno para hacer doble o no, un buen doble era. Los mandás a la rega. Suasenargués de Vito. Suasenargués de Vito. Pero saque y re no hagas, vos te quedás siempre atrás. No lo ves. Con él se habla, con Vila no se hablaba, pero con Vila se habla. Bueno, la pregunta de la palomita. No te olvidaste, ¿no? Víctor Pecci se llamaba, el paraguayo que... El paraguayo. Muy bueno, Víctor era buenísimo. Bueno, de estos grandes del tenis de tu época, ¿a quién elegís para jugar dobles? ¿A quién elegís para salir de joda? ¿Y a quién elegís para enfrentar en una final? Aparecen ahí. Nastase, McEnroe, Vilas y Conor. ¿A quién elegís para jugar dobles? ¿A quién para salir de joda? ¿A quién para enfrentar una final? Hay uno que queda afuera. Atenti. Hay uno que va a quedar afuera. Son tres opciones, hay uno que queda afuera. Y de joda, obviamente... A McEnroe, ¿no? Nastase. Nastase. Toda su carrera salió... Todas las noches salió. Todas las noches. Sí. Todas, pero todas. Mañana, tarde y noche. Todas. Y así fue número uno en el mundo. Obviamente, me gustaría haber ganado un dobles. ¿Y con quién lo iba a jugar? Con McEnroe. Con McEnroe. Si jugaba con McEnroe, ganaba. Para, para, queda, queda. Conor y Vila para enfrentar en una final. Conor y Vila para enfrentar en una final. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Viva! 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 Muchas gracias, ¿eh? ¿Querés decir algo o no? Gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Me parece que estaba todo bastante cuidado, ¿no? Muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? La pasé bien. ¿Le puedo mandar un beso a alguien? Por favor, claro. Porque le pegué esta noche mucho. ¿A quién? Ahí, ahí, a esa cámara. A vos, Guillermo. Un beso. ¡Urá! ¡Qué grandeza! ¡Viva!